¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidas a otro vídeo. Pues nada, ¿qué les enseño? ¿Qué tienda le quieren que les enseñe? No, pues está en cierre, chicas. ¿Qué onda? ¿Cómo les está yendo a ustedes? Pues yo les voy a decir la verdad. Me la he pasado subiéndoles yo creo que historias de que ando haciendo ejercicio porque he estado agarrando hasta dos clases en línea. Así que me agarro en la mañana y en la tarde. Digo no, yo no quiero salir rodando este encierro porque pues típico que te da un chorro de antojito estar aquí en la casa. ¿Y qué creen que voy a hacer? Voy a renovar mi casita. Voy a pintarla, voy a cambiarla y les voy a enseñar así todo el proceso. Mi esposo se va a poner guapo y ya le dije que me tiene que ayudar porque ya les he subido historias en Instagram de cómo la quiero inspirarme, cómo la quiero hacer. Pero ojalá la pudiera hacer así, pero está bien padre así el concepto que traigo de cómo quiero empezar a arreglar allá abajo porque la... Si me siguen en mis primeros videos vieron así cómo estaba todo bien colorín y así y poco a poco la empecé a aflojear y a pintar todo blanco y ahorita está todo pelón. La verdad es que ya no tengo muebles ni nada y aparte con eso de que ya no vamos tanto a Goodwill, si no sabes de esta tienda pues es donde yo compro muebles. Si eres nueva pues yo pinto muebles, restauro muebles y eso es lo que hago para vender, pero tengo mucho sin ir por muebles. Entonces extraño mucho, extraño mucho la pintada y todo eso y ahorita más que pues no podemos estar cruzando para allá, pues ahorita me voy a poner a renovar todo. Así que si tú estás como que aburrida pensando qué puedo hacer estos días, qué proyecto, pues ponte a pintar. Igual a mí me encanta pintar, así que me voy a poner manos a la hora en estos días y ya les voy a ir enseñando los procesos. Pero sí, eso es lo que voy a estar haciendo y aparte yo les prometí que si llegamos a los 100 likes les iba a enseñar poquito de lo que más o menos es lo que estoy haciendo en el ejercicio. Un poquito, porque tampoco, no, 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 no me da pena, pero un poquito sí les voy a mostrar y a ver si al ratito, al reto me quiero poner a hacer ejercicio. Claro que quería hacer chiles rellenos, pero pues no sé si vaya a ser o se me antoja mejor rajas con crema a bien baquetona. No sé, no sé qué voy a hacer. Hoy es día domingo y pues como muchos saben, la mayoría de las iglesias ya les llegó pues comunicado de que ya no se pueden reunir, pero pues todo es en línea y hace ratito ya estaba viendo la reunión en línea. Me conecté hasta en cenada, hasta mi encenada a ver la reunión de la iglesia, ahí de mis papás y bien contenta. Eso es lo que estaba haciendo ahorita, pues todas las reuniones, todas las iglesias, pues la mayoría, como les digo, está ya todo en línea. Así que pues así las cosas ahorita, las tiendas cerradas. No todas las tiendas, sí se sigue trabajando, de hecho el mercadito sí sigue trabajando, el mercadito sí, pero pues igual tomando las precauciones y así. Y ustedes que platiquenme cómo van. Ahorita voy a ir abajo, me voy a poner a tatemar los chiles para no hacerme loca. Pero miren, que el encierro no los mantenga fodongas chiquitas, no. Esto me hace un parote siempre, ya saben, siempre me pongo estas banditas cuando no tengo ganas de peinarme. Y pues cuando también tengo ganas de peinarme, siempre ando así. Pa' qué les miento, me puse la lista de chamarrita que ya les había mostrado. Free People, que por cierto, me escribió una chica que me decía que empezó a encontrar en los puestos a los que ya iba cosas de Free People. Y yo, me da mucho gusto porque me dice, no conocí esa marca, la conocí por ti. Y pues yo tampoco creo que sé mucho, pero las marcas raras y buenas, pues ya saben que se las empiezo a dejar cuando yo también las empiezo a descubrir. Y pues son cosas que a veces los vendedores no saben, pero pues que tú sepas, pues plus. Porque así te dan las cosas baratas. Bueno, sigamos. Pues mi chamarra de Free People. Pantalón que no me quito. Y mis tenis que no me quito. Así andamos ahora muy casuales. Nos vamos a ir a patemar los chiles. Y vamos allá por ahí. Para que no se me haga tan tarde a la hora de hacer comida. Porque pues como la agenda está bien apretada hoy, hay tajantos compromisos a donde... Ok, pues ahorita los veo. Vean la historia de mi vida. Todavía no termino de acomodar esta ropa de toallas, ropa, todo en los cajones. Cuando ya tengo el bote de ropa sucia lleno otra vez. O sea, ¿de qué se trata? Ay, esta familia como ensucia ropa. Bueno, ya. No me voy a quejar. Y mejor me voy a poner a hacer los chiles. Mi esposo me da carrilla. Me dice el grosero. Oye, los chiles se tatemané. Y me dice. Porque tú los haces sin tatemar. Y yo, ¿qué te pasa? No se pueden hacer sin tatemar. Pero es bien bullying conmigo. Pero ahorita que los haga bien ricos, les voy a enseñar. Espero que me queden bien ricos. Nada más que creo que no tengo ahí tomates para hacer salsa. ¿Qué hago? Pues ni modo. Él va a tener que ir a la tienda por las cosas que hacen falta. A ver, si los hago. Está aquí arrediendo un comedor. Si los hago, les enseño. Acabo de descubrir que la hojita de laurel le da un súper sabor a todo. Y ahorita ya voy a ponerme a hacer la salsita y el arroz. Pero últimamente me he vuelto fan. Definitivamente. Se me acabó el café. Y aquí lo pus, ¿ven? Una manera sana de reciclar. Chicas, aquí vamos avanzando con los chiles. No están muy estéticos. Pero sí saben buenos. No se miran muy acá. Déjenles enseño. Aquí un poquito de harina. Que aquí se lo voy a quitar. Así van quedando. Un poquito quemaditos. La verdad están buenos. Y aquí ya me hice la salsita y el arroz. Tengo otros chiles allá. Así que déjenme apuro porque este chico ya quiere comer. Aquí están los chiles. Ya hice. Esta salsita me quedó bien buena. A mi esposo no le gusta el arroz anaranjado. Por eso se lo hice blanco. Hice agua de tamarindo. Ya. Ahora sí. Tengo cochinero. Ya sabrán. Cuando hace chile rellenos, cuyo cochinero se hace. Pero vean. Aquí está. Para las que piensan que no cocino. Chicas. Pues ya ven que les prometí. Que les iba a enseñar un poquito de la rutina de lo que yo hago. A mí lo que más me gusta hacer es strong. Y voy a unas clases. Solamente que ahorita pues lo tenemos que hacer. Ahora sí que por internet. O en línea. Y es bien fácil. Porque tú le puedes poner strong en tu teléfono. Y puedes hacer esta clase conmigo. Pero ahora sí que hay clases que duran media hora. Otras que te están enseñando. Este les voy a hacer poquito para que se chequen más o menos qué es lo que hago. Agarro tu bote de agua. Vamos a empezar. Agarro tu bote de agua. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.